Elena Cabrera Cicuenta Si puede haber alguna rifa, los premios serán ya en el momento en que se haga la rifa para que sea una sorpresa. Pues no, nada más un saludo del diputado a todas las mujeres en su día, que aunque ya pasó, el mes se sigue conmemorando en este mes, y un mensaje y un saludo muy caluroso a todas seis.